¿No quieres saber lo que te daba la opción B? No quiero saberlo. ¿Qué mierda es, colega? ¿No quieres saberlo? ¿Tú tampoco? Dame una pista. La verdad es que yo sí que quiero saberlo. ¿Tú tampoco quieres saberlo? Yo sí, yo sí. ¿No quieres? Hombre, claro. Dame una pista. ¿Y tú? Yo, a mí me han dado ya un galletazo, a mí me da igual lo que me des. Dímelo, dímelo. ¿Te lo digo? Sí. Era broma mala, quiero saber que me he perdido. Sí, quieres saberlo. Porque ya no puedo acceder a ese. Pues mira, sí que puedes acceder, pero ya no hay igual. Te iba a dar una suscripción gratuita a mi OnlyFans. Gratuita, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la normal? 20 pavos. ¿Al mes? Sí. ¿Gratuita? Dólares. ¿20 dólares? Sí. ¿18,90 euros? Sí, no sé el cambio. Bueno. No sé, el cambio. ¿Pero suscripción forever? Sí. ¿Qué tipo de material se maneja ahí? Pues ropa, yo con ropa interior. ¿Enseñándola? O sea, en plan de, pues han salido estas marcas. Sí, lencería, 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 a mí me encanta la lencería, tengo un mazo. A mí me puede gustar la lencería en un momento dado. Sí. Por eso te lo he dicho, piensa. Pero él preferió el vestido, colega. ¿Tú te has puesto a ti misma esto? Seguro que no. Hombre, yo no quiero salir haciendo sexo con alguien porque creo que es algo muy íntimo para mí. Ya es íntimo, es bonito eso. No, no sé, a mí no me va eso. Yo siempre digo no, no. Pero, claro, hay gente que te pedirá, pon un vídeo tuyo con no sé quién o tal. No, digo no, no, amor. Pero y tú puedes decir, bueno, por 10 euros dándome dos besos. No, no, no. En plan, saludando a un amigo. No, 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 no me gusta intervenir. Dándole la mano a un primo. No, no, no hay nadie que interviene conmigo. ¿Nunca hay contenido tuyo con otra gente? No, no. ¿Y con seres de ficción? Tampoco. O sea, en plan, con Goku. No, con Deadpool, por ejemplo. Claro. Que me cae bien. ¿Tienes algún personaje de dibujos animados con el que te enrollarías? En plan, Doraemon, Nobita. Vegetta. C18. A ver. ¿Quién te gusta? Goku está bueno, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa muy importante. A ver, adelante. Si coges los pelos de Goku y se los quita y le pones los pelos de Vegetta, es la misma persona. Vale. Y se los quita y le pones los pelos de Kri... Bueno, son todos iguales. Es la misma persona. ¿Y vas a decir los pelos de Kri-Lin? Sí, perdón. No te... Se me ha ido. Pero todos son el mismo personaje. O sea... Bueno, pero al precio de uno... Para que lo tengáis. Al precio de uno te zumbas a todos. ¿En serio? No, no, a mí no... No, yo respeto mucho a Bulma y no me... No quieres entrar ahí, no. No me gustan los tríos. Esto... Pero me parece bonito respetar la fidelidad de personajes de ficción. Hombre, claro, tío. Y sostienen vida en otras dimensiones. ¿Qué te pasa? Ya. Yo respeto... Es cierto. Es cierto eso. La verdad es que la frase yo respeto mucho a Bulma es de las mejores que se han dicho aquí, ¿eh? Sí. Pero... Pero entonces, ¿cuál tenemos entonces? Sombrilla. Ah, sí, ese es un tema que saqué antes. ¿Es tú y yo también? Sí. No sé. Pero ando un maricona. Quiero que yo caiga a la lona. No me asusto, a mí me envalentona. Nunca voy sola, ando con mi corona. Con la cari y una maricona. Ese flowcito no lo venden mercadona. Ando sin móvil, pero en la zona. Dos pitales a Badalona. Hoy estoy fucata, extraviada. Con ese huele no me importa nada. Salí de party y la tenía planeada. Somos una de carata. Hoy estoy fucata, extraviada. Con ese huele no me importa nada. Salí de party y la tenía planeada. Somos una de carata. Pero así me toca la peluca. Un día con las amigas. Está guapísimo. No querías poner el vídeo y has bailado toda la canción entera. Yo es que soy muy bailonga. A la que suena tu propio tema. Pero esto me gusta cuando los cantantes, las cantantes y tal, escucháis vuestra música y la bailáis. Joder, es una canción que me hace feliz. Está guay esta, ¿eh? Por ejemplo, a mí, yo, por ejemplo, creo que es muy importante tener citas. ¿Citas? Sí, y conocer a la gente antes de tener algo más íntimo. Vale. No sé si sabéis algo que es una cosa que se está haciendo en mazo viral. A ver. Es, por ejemplo, yo tengo una talla de sujetador, es el contorno, las chicas lo saben, ¿no? Tenemos el contorno. Vale. Y la copa. Vale. Esa es la teta de aquí. Bueno, pues, depende de la copa, si es A, si es B, si es C, de tal, ¿no? Copa. Y luego los centímetros del contorno. El contorno es el centímetro y la copa en letras. Sí, bien, lo has pillado. Vale. Pues, lo mismo con un pene. ¿Lo mismo con...? Con el pene. Con el pene. Lo mismo con el pene. ¿Contorno y copa también? Lo mismo con el pene. La copa sería el grosor. A, B, C, y C plus de Omar Montes. ¿C plus? Sí. Pero, pero, es que llevo un rato que no sé muy bien, pues, te digo que eso ayuda. Eso ayuda, porque si tú estás teniendo cuatro citas con un nota y no sabes qué hay ahí, no comprendes. Tú dices que el primer día te digan B más. A ver, el primer día, bueno, sí, para tomarlo en cuenta, porque es un valor. ¿Tú no crees que...? O sea, igual que en chicas hay como... A ver, que no importa, que no quiere decir que sea lo más importante. Pero es un valor, añadido. Es una cosa que a lo mejor podía venir en el DNI, ¿no? Pero tú... ¡Eh! ¡Eh, mis mujeres! Pero tú no crees... Pero esta, esta, esta escala... Dime tu talla. ¡Eh, mis mujeres! ¡Eh, mis mujeres! ¡Eh, mis mujeres! ¡Eh, mis mujeres! Bueno, bueno... ¡Eh, mis mujeres! 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 Creo que podrías cambiar por las preguntas de... No te tienes que avergonzar de nada. No me avergüenzo. Dime las medidas. Dime las posibilidades. Mira, está la A, que es así. No. La B, que es OK, como el símbolo de OK. El dedo así entero. Sí, OK. Y luego está la C de... Pero eso, ¿a qué altura se mide? ¿En la base o en lo gordo? No, en lo gordo. O sea, tu grosor, joder, que tampoco estamos hablando de una cosa tan increíble. Pero que tienen la polla como un obelisco así, para arriba. No, pero los hay. Quiero decir, hay dos grosores. Hay de todo en este mundo. Mala, pero... O sea, esto dos parece igual, ¿no? Pero mala, pero hay dos grosores. Hay dos grosores. A ver, yo no estoy hablando de la puntita, yo estoy hablando de... Vale, en la base. ¿El tronco? No, de la mitad. A la mitad. A la mitad. La mitad. La mitad, ¿cuánto es? A, B, C... A ver, C, ¿cómo es? C, F... Pero C, ¿cómo es? F yo no creo eso ya. A ver, ¿cómo es C? C, es C, tío. La letra C, cojones. Pero eso es un... Y lo gusta la C+, de Omar. ¿Pero por qué dices lo de Omar? Porque él me dijo que tenía C+. Que va a tener C+, Omar. Omar me ha dicho que tiene C+, yo no lo he visto, pero me ha dicho prima, ¿para qué te voy a engañar? Igual tiene Canal+, que te... Pero C+, ¿cómo va a hacer? Un C+, que no llega de él, no llega de él, pero es C, ¿eh? Él ha visto el logo de Canal+, antiguo, que era C+, y ha dicho eso, yo tenía eso. No, 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 no te metas con él, no, no. No, pero si yo me llevo muy bien con Omar, pero C+, como C+, es un morcón. Oye, ¿qué pasa? C+, es... Hay chicas que tienen un morcón ahí... Pero C+, no es práctico, eso no puedes gestionarlo. Bueno, quién sabe, cada cual. Pero C+, lo que pasa con la gente que tiene C+,... No desvíes el tema, Killo. Te he preguntado una pregunta. B+, Vale. Entre B y C. Vale. O sea, a mí me da igual, pero por tomarlo en cuenta, ¿eh? ¿Y centímetros? ¿Y qué? ¿Y centímetros? ¿De dónde a dónde? ¿De lo que viene siendo el... el... ¿Puedo apretar? ¿Para adentro? Aprieta si quieres. ¿Sabes lo que digo, no? Que... Aprieta si quieres. ¿De aquí hasta donde te termina? Eso está claro. Donde termina está claro. ¿Cuántos centímetros? 12, 16, 22, 24... Es que lo... A ver, te voy a decir la verdad. Lo medí una vez con 17, 18 años. A ver, mira, un palmo. Pero ahí todavía tenías que pegar el estirón todavía. Ahí tenía, sí. Yo creo que sí. ¿Un palmo? No sé. Es que me da igual. Dímelo. Es que a mí... A ver, el tamaño medio... Tamaño medio, casi 14 centímetros. Más que eso, sí. Bueno, está bien. Así puedes meterlo hasta el fondo. 14, 14 no. 14 es poco. ¿Es poco? Es que yo lo llevo fatal lo de los centímetros. Más que 14 seguro. Esto es un centímetro, ¿no? Un dedo. Sí, más o menos. Joder, pues 14 está bien, no es mucho. 14 no vas a ningún lado. ¿No? Pero, ¿a dónde te metes? ¿A dónde te metes? Con 14 no... ¿Qué está haciendo así en el público? A ver. No sé. Mira, esas chicas son las mejores. En serio. Gracias, tía. Porque es jodido. En serio. Una habla de cosas y parece como que estuviera hablando una cosa fuera del lugar. Pero si te estoy contestando a todo. Sí, pero me contestas un poquito así, así. Pero te estoy contestando a la... Te he dicho lo gordo, lo largo. Lo largo no me lo has terminado de decir. Mira, mira. Aquí hay un marquito de Nadal. No, ahí no lo voy a medir. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. Por ahí no pasa. Oye, pero el marquito está dándolo todo. Estoy viendo aquí si hay algo que... El marquito lo está dando todo. No, este marquito, digo el otro. ¿Cómo es esto? ¿Así de larga? Esto se... Así, más o menos, supongo. Bueno. Pues ya lo sabéis, muchachas. Más o menos. Para que no perdáis el tiempo una y otra. Hay que preguntar la movida. Más o menos. Como así. Más o menos como una carta de la universidad. Yo creo que a más de una chica hoy va a preguntar la talla. Pero en plan a un policía municipal. Tú de polla como... Tú como... Tenemos seis semanas. Sí. Bien. Fle pam. Tres. Altos. Tres. Gemma. Llama. Tres. Tres. Lala. Tranquil. Hill. DQ. Tres. Cres.